Y ahora que deje pasar la pelota, viene el despeje por parte de Espino, en la media cancha vuelve a ganar Atlas, corta ahí en ese sector Godínez, sin embargo, Joana Robles va a tratar de controlar el balón y enfrenta a Chedi Torres, quedó tendida en el terreno del juego, fue Iturbide. Sí, le marcaron falta, trataba de verla silbante, sí, había leído la ventaja, al final de cuentas pierde la posición como tal del balón, y le terminan marcando falta a Damaris Godínez, la que vemos en pantalla sobre la nueve delantera de Atlas, Adriana Iturbide. Ah, es que se juega con todo máfero, o sea, no se concede centímetro de hierba en el estadio acro. No, es que básicamente se la lleva puesta, ¿no? Y así es como cae, Godí, al terreno del juego, las dos piernas, pues la arrollan, y sí, el gesto de dolor es bastante importante, ojalá no sea nada de gravedad. A ver, Natalia León está ahí cerquita de las bancas, la reacción de Samayoa a la distancia, Natalia, no es tan grata, ¿eh? Sí, está muy molesto Fernando Samayoa, sí, es junto con el chore Mejía, yo creo que pues deben ser de los estrategas más intensos, reclaman mucho ahí a los asistentes, ahí están atendiendo a Adriana Iturbide, ya se incorpora al parecer sin ningún problema. De hecho, salta a calentar una jugadora, si mi vista no me falla, es por parte de las rojinegras Paola García, de la que hablaban justamente, ella también es delantera, y por parte de las rojiblancas ya tienen un ratito calentando de tres en tres. Dura entrada, ¿eh? Como se tiene que disputar la pelota en un clásico tapatío, el número 15, y que viene precedido de una derrota de Atlas.